Llegó lo que tú esperabas Llegó lo que tú querías Vivirás en la verdad olvidando fantasía Vivirás en la verdad olvidando fantasía Eres payaso en el papel del teatro de la vida Tiene la oportunidad, sal de esa monotonía Tu vida la lleva en cuadro, se pasa de esquina a esquina Le lleva el radio a José, para vendérselo a José Pina Tu gran manipulación, que controlaba la avenida Y en eso llegó Fran Gracia, y te ha salvado la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Tu vida la lleva en cuadro, se pasa de esquina a esquina Tiene la oportunidad, sal de la monotonía Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Ese sí es un buen amigo Que ofrece la caridad Tiene que hacer el encuentro Llega donde será Positivo, será negativo Positivo, será negativo Yo no sé lo que será Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será El que juega con la droga Está muerto y no lo sabe La gracia tiene la llave Terminar tu condena, salvarte la vida Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Positivo, será negativo Positivo, positivo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Positivo, negativo Será positivo, será negativo Yo no sé lo que será Positivo, será negativo Positivo, será negativo Yo no sé lo que será Tu gran manipulación Que controlaba la avenida Y en eso llegó será Y te ha salvado la vida Positivo, será negativo Yo no sé lo que será Positivo, será negativo Yo no sé lo que será Yo no sé lo que será Positivo, será negativo Positivo, será negativo No sé lo que será Positivo, será negativo